La futbolista de Universitario de Deportes y autora del primer gol Crema, Estefania Otiniano, conversó con Menú Deportivo y se mostró contenta por la obtención del título regional que les otorga el boleto hacia la etapa nacional del fútbol femenino. Nada, feliz, emocionada, mil emociones, mejor que estar enamorada de cualquier otra cosa. Muy feliz con mis compañeras de haber sido campeones ahora, que hemos puesto todas nuestras ganas en campo, tuvimos algunas bajas, hubo chicas que fueron lesionadas, pero nada, el sacrificio se ve aquí en campo. Como en todo clásico, comentó que le ganó la calentura del momento y por eso se fue expulsada. Claro, de hecho fue algo triste, pero como te digo, es un clásico, el calor viene, sube, entonces uno no sabe tan bien cómo puede reaccionar, pero nada, feliz. Además, Otiniano agradeció el apoyo de los hinchas que se hicieron presentes a lo largo del torneo y le dedicó el triunfo a toda su familia. Nada que reprocharles, el hinchado de la U siempre ha estado con nosotros desde el inicio del campeonato, hasta ahora, entonces muy grata a ellos porque ellos hacen parte de nosotros también. Primero dedicado a Dios porque fue el que me puso aquí en este lugar hoy en día, y a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y a mis sobrinos. Por último, resaltó el esfuerzo que tuvo el equipo para lograr la victoria contra Alianza Lima. Es mucho más, ¿no? Porque era el partido decisivo y entonces teníamos que hacer el doble esfuerzo de lo que vinimos haciendo en todo el campeonato.